El año pasado Renault actualizaba uno de sus productos estrella, el Megam. Sus formas son ahora un poco más dinámicas y los faros incorporan la tecnología LED Pure Vision, disponible desde el primer nivel de equipamiento. Luce nuevos paragolpes y calandra. La rejilla inferior también se ha renovado. El marco de los antiniebla incorpora una moldura cromada y los deflectores de aire se sitúan en la parte delantera de los pasos de rueda. En la trasera, las luces LED también se han actualizado y los intermitentes son más dinámicos. Destaca el nuevo faldón inferior. Aparecen también nuevas llantas. Por primera vez, el Renault Megam incorpora un tablero digital con pantalla de 10,2 pulgadas. Otra nueva pantalla multimedia de 9,3 preside el salpicadero. Todos los mandos de ayudas a la conducción se agrupan en el volante. Entre las más destacadas se encuentran el asistente de conducción semiautónoma para situaciones de congestión de tráfico y para autopista. Completan el nuevo equipamiento la frenada activa de emergencia, la alerta de ángulo muerto, de salida de carril y de somnolencia, así como el asistente de centrado en el carril. Bajo el capó de nuestra unidad de prueba se encuentra un motor de gasolina 1.3 tricilíndrico equipado con filtro de partículas. Nuestro rango de potencia es el intermedio de 140 caballos. Un propulsor que ofrece una conducción placentera gracias al trabajo realizado por los ingenieros de Renault en la admisión y la combustión. El consumo de carburante se sitúa por debajo de los 6 litros a los 100 kilómetros. Estamos ante una motorización polivalente que ofrece un confort dinámico homogéneo. A nuestros probadores les ha encantado el excepcional comportamiento de esta versión gracias al especial cuidado que ha puesto Renault en la suspensión y en el aislamiento acústico. Su comportamiento en carretera es intachable y de gran calidad. Es un modelo compacto con gran aplomo y que presume de una dirección precisa y reactiva. La tecnología Multisense de la firma francesa permite unar varios vehículos en uno solo. Los diferentes modos de conducción actúan conjuntamente en la cartografía del motor, la dirección, la iluminación y la configuración de la pantalla digital que sustituye a los contadores. Existen cuatro disponibles, eco, confort, sport y personalizado. ¡Suscríbete al canal!